Hola, soy Diana Romero, administradora de los fondos de inversión colectiva en Scanda Fiduciaria. Hoy quiero darte tres razones por las cuales el FIC Scanda Multiplazo es un vehículo de inversión competitivo para cumplir tus objetivos de inversión. 1. Gracias a su robusto proceso de inversión, alta diversificación y gestión activa, el FIC Scanda Multiplazo se destaca dentro de la categoría Alto Rendimiento Nacional. Para resaltar, al 20 de abril ocupamos el primer lugar en la rentabilidad mensual, semestral y anual, para la comisión institucional del 0.8%. Igualmente destacamos que el alfa frente al promedio de la competencia se ubica en 120 básicos en la rentabilidad mensual y cerca de 270 básicos en la rentabilidad anual. 2. El portafolio se recupera rápidamente frente a altas volatilidades del mercado. Para destacar, el marzo del 2020, una vez declarada la pandemia, el portafolio lo tomó cerca de 65 días para recuperar su valor. Igualmente destacamos que en lo corrido del mes de abril, el portafolio ha recuperado cerca del 50% de las pérdidas registradas en el primer trimestre del año. 3. Estamos cerca de usted. Nuestro equipo comercial cuenta con las capacidades para hacerle el seguimiento semi-personalizado a sus inversiones. Igualmente, generamos contenido de valor para que usted se mantenga bien informado. Espero que esta información haya sido de su utilidad y recuerden que este es el momento para construir sus objetivos financieros con FIC Scan de Multiplazo. Hasta la próxima.